Hola a todos, buenos días, hoy es 24 Hoy ya es el día de Nochebuena Son las 9 de la mañana Me fui a dormir a las 2 y media editando Y me he despertado, ¿y qué he hecho? Editar porque no acabé, o sea, me dormí antes de poder dejaros el vídeo subido Así que os lo he publicado ahora Estoy súper bien acompañada, como podéis ver He dormido súper calentita y súper bien con estos tres aquí Hacía mucho tiempo que no dormíamos tan bien tan juntitos todos, ¿eh? Ahora están ya un poco pesados porque tienen ganas de salir Y yo voy a dejar lista la miniatura del vlog más del 25 O sea, el 24 y el 25 vais a tener un vlog más que es básicamente continuo Porque tenía una hora de vídeo ¡Uy, mira! Tengo bastante sueño, ¿eh? Y bastante dolor de cabeza Es lo que tiene dormir poco Pero bueno, mirando el vídeo Realmente ayer fue súper hiper mega productivo Porque monté los soportes, hice las galletas, dejé todos los regalos preparados Trabajé un puñado Que bueno, he estado haciendo ahora unas traducciones que me han pedido a siro yo de última hora Pero ya he puesto que happy holidays a todo el team Y que see you on Monday Chaito Porque tengo mini vacaciones ahora No me he cogido vacaciones estas navidades Porque entre que no sabía si íbamos a ir a... Si iba a poder celebrar las fiestas y tal con mi familia y todo Pues dije... Total, estamos aquí todo el día, ¿sabes? Que tengo mucho sueño Tengo mucho sueño Pues nada, voy a revisar el vídeo, exportarlo y dejarlo subiendo Y ya nos levantaremos No sé, vamos a dar un paseo Me daré una ducha No sé si hoy sabe la roncar Luna y Maggie están despiertos ya Pero ni de hecho quiere salir Ay, acabo de dejar el vídeo subiéndose O sea que... Ya tengo el vídeo de mañana preparado Buenos días Me pasé súper bien haciendo las galletas ayer Lo divertido será que tengo que ir a buscar el coche de mi padre Que lo tengo aparcado un poco en la conchinchina Traerlo por aquí a ver si puedo parar O aparcarlo cerca de casa para cargarlo Porque no sé si os habéis fijado Pero entre la bolsa de los perros Mi bolsa La bolsa de los regalos La bolsa de los juegos de mesa Porque me llevo el Jenga El Gestos El Tabú Y qué más me llevo Ah, y el 1 Y mi madre Que me ha comprado un Rubikop Bueno, mi madre fue a comprarse un Rubikop por Amazon Y se ha comprado dos Me dice, bueno, por pati Pues ya O sea, tendremos todos los juegos para jugar Hoy o mañana O cuando nos apetezca Y tres perros Y tengo que preparar el coche del papa O sea que eso es lo que voy a tardar más Pero es lo que haré lo último Primero de todo vamos a salir a pasear Vamos a desayunar Me he tomado un señor café Abrir los calendarios de adviento ¡Oh! Me voy a llevar las tarjetitas del 25 y el 26 Prometo que no las voy a mirar Para poder abrirlas en casa de la mami Y es el último día del calendario de Kinder ¿Viste? Pues nada, voy a levantarme Aunque me da mucho palo Porque hace fresquito Y en la cama se está muy bien Y calentito Magui Magui ¿No fue un pipí? ¿No fue un pipí topito? Aquí va a llamar a wey A wey no me va a ver al cross Y hoy veremos a los abuelos Y al pollo ¿Vas a ver al cross? Tú hace mucho tiempo que no lo ves, eh, Bruno La última en verlo fue Bela Que es el día que fui a casa con ella Se va a poner bien ¡Pum! Me da con el culo ¡Vela! ¡Buen día! ¡Vela! ¡Hola, mi amor! ¡Buen día! Pero nada, buenos días Ahora sí Nos vamos a levantar Charly he puesto Bueno, como podéis ver Tengo que recoger un poco todo Sí, vamos, vamos Voy a sacar los chuchis ¡Magui! ¡Huy la luz! He abierto para ventilar He puesto el aspirador Intentaré dejar todo un poco recogido Porque está todo un poco por medio, ¿vale? Porque tengo un montón de cajas Y bueno, la oficina Porque ayer me lié a hacer lo de los soportes Y no hice nada más Así que intentaré dejarlo despejado Tengo ropa tendida Acabo de poner el lavaplatos ¡Y nos vamos a pasear! Tengo la maleta hecha Ya lo he puesto todo aquí Sí, me llevo una maleta Soy así de extra Es que es la más fácil de llevar con los perros y todo Ahora me voy a meter en la ducha Y mientras se me seca el pelo Acabaré de montar lo de las galletas Acabaré de recoger un poco la casa Y nada, voy bien de tiempo Porque son las 10 y media Y en principio hasta las 12 y media a una no me voy Así que nada ¡Holís! Ya me he duchado La mascarilla esta Huele increíblemente bien Y de momento creo que A ver cómo se seca, ¿no? Voy a preparar las galletas ¡Gracias! ¡Gracias! De verdad, o sea Voy a ir a buscar el coche ¿Vale? Abigila, ahora bing Y he dejado aquí todas las bolsas Porque obviamente está la comida, las galletas Mírate esto, o sea Todo esto es lo que me llevo ¿Me voy un par de días o me voy una semana? Y ya supongo que os grabaré en casa Vale Bueno, hola Hola, estoy en el coche, estoy en un atasco Creo que no soy la única que ha pensado Me voy a ir hoy al mediodía Pero bueno, digo, va, ya Mientras que esto va tirando Voy charlando un poco con vosotros He cargado el coche, bueno, o sea He sudado, he sudado para cargar el coche Tengo a los perros en el maletero Con su colchoncito y tal, y aquí atrás Pues las galletas, los regalos O sea, que si me para la policía les diré Me voy a casa a la familia a pasar las fiestas ¿Qué te aguantas? Oh, vale Bueno, aquí se aguanta un poco Hello, estoy en un túnel Pues nada, uy, tengo que poner benzina Tengo que poner gasolina Por eso Nos vamos ahora para casa padres A pasar estos días Y nada Que ya os grabo luego Porque ahora tampoco tengo mucho que contaros Y voy a estar por la carretera Adiós Hola madre Ay, hola Bueno, está aquí la infiltrada Topin Estamos en la habitación de invitados Acabo de llegar He traído ya el maleto Y todas las cosas Bueno, hace un ratito que he llegado Estábamos haciendo videollamadas Con la familia del pueblo Así Y hemos dejado a Bele y a Bruno fuera Jugando con el cross Que el cross los va a dejar Bueno, para rastre Pero nada Que se espabilen Y... ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? Ah, prepara la comida Para comer 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 Prepararemos el cuartito Este Les digo a la mamá Les digo Has visto que me vengo para una semana Porque voy con la maleta y todo Es el sofá cama donde voy a dormir Bueno, sabéis como yo estaba toda preocupada Porque no sabía que ponerme esta noche Y tal Mi madre Me ha dado la solución Porque Mirad que ha comprado Son vestidos de punto Y... No sé A mí me gusta más Bueno, o sea Me gusta mucho este Pero el de la llama Es que me hace mucha gracia Luego nos los probamos Y decidimos cuál Se pone cuál Pero nos lo vamos a poner esta noche En I love it Es la consentida Tenemos Al cross Chinchando a Bruno Porque el pobre quiere jugar Y el otro es un abuelo Y Vela No sé dónde está Vela La salchichita Y aquí están las gordas Y aquí está el pollito María, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a poner? ¿Los llums de Nadal? No, no, María, que son muy llorados No, 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 no Mira, te lo vamos a poner ¡Buenos días! Tenían que dormir en el garaje, pero la verdad es que hacía bastante frío entre que esto estaba un poco pochi y que no están acostumbrados pues al final mis papis me dejaron que durmieran aquí dentro y se han subido a la cama conmigo y mi madre estaba todo preocupada de que yo fuera a pasar frío y no veas como he sudado La verdad está meando en las 9 y media, pero está puesta la alarma y no sé si podemos salir En 5 minutos iré a ver si están despiertos Y nada, ayer grabé cosas rando, pero porque básicamente sobre toda la tarde con María estuvimos jugando con los perros, pusimos las luces de Navidad, ¿qué más hicimos? Luego me fui a su casa a ver a Paulita, estuve un rato con Paulita, me dio dulce a María y le hice el burrito para comérmela Y nada, luego cenamos aquí con mis padres, mira qué risas, jugamos a los gestos, o sea, es que mi madre se descojonaba, era muy divertido Buen día Tapito, buen día Cosito El noni está por ahí, es un nopis Buen día, vela Digas hola Hola Pues que le enviamos un vídeo al Albert ¿Sí? Buenos días, ahora sí, ya me he cambiado Estoy caretando leche Me hace un café Son las 11 menos 20 y ha venido María a buscar a los perritos Guapa, estás aquí A ver mamá, enséñanos tu outfit Que se nos ha puesto toda guapa La ropa Hoy segunda tanda de Navidades Segunda comida Hoy es Navidad ¿Y cómo era? ¿Qué es? ¿Qué se canta hoy? Pues nada, no sé No sé Estamos aquí preparando la comida Tenemos sopita de galets que está burbujeante mamá Nos hemos puesto monis Estamos atrás Espera ¿Qué? No el cabello se entera Ah, tienes que hacer un barrido ¿Cómo no es un barrido? O sea, eso que estás haciendo Ah, un barrido, chicos Bueno Estoy yendo a casa de mi hermano A rescatar a mi cuñada Y a echarle una mano con las niñas A ver si ya están listas Para ir a comer Mírate al cielo Se está despejando porque hace airecito En el sol se está súper bien Pero hace frío Salí, dale una moneda a estas a la hija ¿Una moneda? ¿Qué hubiera vivido? Un llano, palabra, antes Lo advierto Salí, dale una moneda a estas a la hija ¿Una moneda? ¿Qué hubiera vivido? Un llano, palabra, antes Lo advierto No Gracias.